¡Suscríbete al canal! ¡Qué precios más bajos! Hay una venta aquí en la tienda de deportes. Los chicos van a estar envidiosos a verme con mis nuevos esquís negros y un anorak rosado. ¡Vamos! ¡Mira! ¡Qué fabuloso! ¡Guantes rosados! Alberto, ¿a ti te gusta esquiar, no? Sí, por supuesto. Yo... yo tengo... Digo, yo soy el terror de las montañas. El año pasado, mis padres me compraron unos esquís especiales de Austria. Esquís de alta velocidad. Pues, ¿y qué? Bueno, hay una computadora dentro de los esquís, está conectada a mis botas, que también son de Austria. Cuando presionas este lavado, por ejemplo, hay un mecanismo que calienta la nieve por debajo del esquí. Y por eso puedo bajar la pista mucho más rápido que los demás. ¿Y por qué no podemos comprar los esquís aquí en esta tienda? Es algo ultra técnico, hasta secreto. Es una cosa que mi papá inventó para las Olimpiadas. También inventó un mecanismo para los bastones, el autoequilibrador, que ajusta tu equilibrio automáticamente mientras esquías. Y... ¿nunca tomaste una foto en tus famosos esquís? No, pero puedes verlos aquí, en esta foto del año pasado, cuando el equipo colombiano... Digo, cuando yo gané la medalla de oro en las Olimpiadas. ¿Colombia mandó un equipo de esquí a las Olimpiadas? Pues sí, 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 pero de parte de... de Chile. ¿En 1970? ¡Uf! 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 La isla de Puerto Rico tiene 35 millas de ancho y 100 metros. millas de largo. Y tiene preciosas playas. La capital de Puerto Rico es San Juan. El viejo San Juan está a orillas del Océano Atlántico. Durante casi 500 años, los castillos y fortalezas son los protectores de la isla. Los fines de semana, la gente sale de la ciudad. Muchos van a la playa de piñones. Algunos van a pescar. Otros montan el jet ski. Algunos hasta practican las artes marciales. Pero la mayoría solo quieren nadar o jugar en la arena. Para los puertorriqueños, un día en la playa es un día con la familia. Mucho jugar les da mucha hambre. A lo largo del camino, hay kioscos donde venden comida deliciosa. El kiosco número 187 es uno de los más populares. Aquí, María Romero y su familia venden alcapurrias. Las alcapurrias se preparan con una variedad de mariscos. María y sus padres continúan una tradición familiar que lleva más de 25 años. Para los puertorriqueños, no hay nada mejor que un día de verano en la playa con la familia y los amigos y unas riquísimas alcapurrias.